Hola a todos y bienvenidos una vez más a Deathsauron, bienvenidos a un nuevo Zebra y seguimos con mucho más de la campaña de Titan Photos, estamos haciendo el capítulo 6, la baliza Bueno, prosumiendo un poco, Anderson está muerto, las primeras están muertos, IMCs son los malos, tienen un arma que nos va a hacer mierda Y eso es todo, sí, eso Los escáneres detectan funcionalidad mínima, quizá necesite reparación Qué bien que se ve Precaución, detecto múltiples contactos Enemigos confirmados, los hostigadores parecen programados para atacar la sala de control Atención, detecto trazas de productos químicos tóxicos en la niebla Modo piloto conectado Poder grungeo Uhhh, Arsenal ya han encontrado Ronin Y ahora tenemos una espada Espada, Dash Chao Guau Eh, oye tú piloto ¿Nos recibes? Necesitamos que nos eches una mano aquí Aquí el capitán con el tercer cuerpo de granaderos miliciano Los hostigadores nos aniquilan, ayúdanos Recomiendo eliminar a los hostigadores y después contactar directamente con los fusileros de la milicia Vamos a ver, vamos a ver Interesante táctica Van cayendo todos De 40 toneladas puedo eliminar hostigadores más eficazmente Dos, doles, vamos Me van cayendo todos, ¿sabes? Queda mucho Toma Amenaza neutralizada, bien hecho, esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate Bueno gente, eh VT7274 a fuerzas financieras, eliminadas todas las amenazas Estamos muy contentos por suerte, la verdad que venimos bastante bien Yo se que capaz que no somos los mas elocuentes Osea Digamos que arrancamos todo esto a lo loco como No queríamos ser ni el próximo PewDiePie, ni el próximo Sharksepticeye, ni el que echamos a nada Simplemente Teníamos muchas ganas de arrancar esto Bueno, entonces En fin, no No queremos aturdir a nadie, no queremos joder a nadie Necesitamos una de estas para poner en marcha el sistema Pero esta no funciona Yo, por ejemplo Particularmente Veo mucho a Sharksepticae Y Megajulios Ehh Los sensores indican que hay otra en la subestación Pero es prácticamente imposible dejar El chabón, por ejemplo Sean Es muy copado, le pone mucha onda Y yo digo Bueno No puede ser difícil Nosotros le ponemos onda Nosotros estamos Siempre hablando Y todo eso Espero que sobrevivas Ya hemos perdido Demasiados hombres ¿Qué es eso? Lo que pasa es que Algo estamos haciendo mal ¿Será eso? Seguimos acá gente Esa fue la transición de De capítulos dentro de De la campaña Este lugar lo controlan las máquinas En fin Ah, lo que es eso Osea, yo digo El Nosotros Venimos bien No somos Una locura Pero vamos bien Estamos haciendo Vídeos Estamos Estudando con ustedes La verdad que Queremos obviamente Llegar más adelante ¿Qué es eso? Osea Creo que Venimos bien Osea Yo se que a veces No puedo ser muy 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 elocuente Ni Capaz que No le pongo suficiente onda Pero la verdad es que Le pongo mucha onda Solamente yo soy Medio mala onda Pero bueno Es eso Queremos Saber que ustedes Estén Contentos Y Mierda 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 La noche Como para acercarnos un poco y que se vea Que estamos Que Acabar Suena como que Somos Son solamente videos Esporádicos Pero bueno nada, no es así Este juego la verdad me encanta En fin, nos quedamos sin campaña en Battlefield 1 Ahora solo nos queda terminar la campaña de 3x2 Hay que ver de arrancar algún otro juego Ahora solo requerimos su ayuda Acerca de qué más quieren ver Según el ordenador de la estación Esta es la red eléctrica de una baliza interestelar de IMC Marvin Delta Bueno, vale, quiero Anomalía Cuatro de la baja Están desactivados No se preocupas. El kit de salto te protegerá Ahí está Para allá En fin, nada Quiero con esto que les digo Y con este video Empujarlos a que Comenten si quieren comentar Si no se libres de hablar con el tractor nosotros Muy bueno la carita En fin, nada, es eso No, un poco quiero abrumarlos con tanta Echar la basura No está, no está Ahí de arriba Ahí está ¿Qué es esto? Mastis La Mastis funciona bien Activado proceso de refrigerador automático En fin Ah eso Historia larga hecha corta O long story short Lo principal para nosotros es que Ustedes estén contentos A ver si Los videos los hacemos para nosotros Esa es la verdad Pero si no logramos que Al hacerlo ustedes Se entretengan Y se sientan bien Tiene sentido Digamos que Todo lo que Vivimos Todos estos Estos últimos Meses Es realmente Entretenido Y espero que ustedes también se estén entreteniendo Eso es lo que Más o menos quiero decir Gracias Gente Por decirme Soy un piloto bueno Fantástico Tiene la electroherramienta El piloto ha vuelto Y eso parece una electroherramienta Por fin saldremos de este Estar con él Buen trabajo Piloto Cooper Estamos en un Estar con él Todavía Así que gente Siéntense libres Siéntense cómodos Hay salvos para dar a todo Tenemos muchos planes Tenemos muchos planes para el canal Tenemos muchos planes para los videos Tenemos muchas ideas que queremos Concretar De momento por ejemplo Logré Mediamente Ensamblar Montar Un escritorio Para Para mí Así que Ya les voy a mostrar Como Como va que ando ¡Uno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué cerca tu ocho! ¡Vamos rápido! ¡Rapido! ¡Rapido! ¡Buen trabajo Cooper! ¡Alimentación restaurada! ¡Muy bien! ¡Alimentación restaurada! ¡Abridas las comportas! ¡Pongamos esa palita en marcha! ¡Abrido! ¡Alimentación restaurada! Diagnóstico completado Alimentación al 100% Vamos a ver la baliza Como funciona Iniciado reseteado De módulo de apuntado de enlace ¡Al 60! En otras noticias Mi perro y el Mi perra y el gato Se vienen Comportándose de manera extraña Así que no sabemos ¿Qué pasa? ¡Atención detectada Falling! ¡Apagado de emergencia! ¡Li! 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 ¡Apuesto que IMC está en cambio! Una suposición razonable ¡Makor! ¿Podemos puentear el módulo? ¡No señor! ¡A menos que queramos enviar el mensaje a toda la empresa de IMC! ¡Entonces tendremos que repararlo mañana! ¡Piloto! ¡Te vamos a necesitar! La parte de la campaña de 3x2 es también un video que queremos acercarnos un poco más Lo sigo diciendo porque es verdad O sea, quiero agradecerles por la paciencia que nos tiene al momento de hacer los videos y de pasar el rato que pasamos O sea, yo sé que a veces los videos se hacen muy eternos Y lo entiendo Pero bueno, nada, es eso Los escáneres muestran un piloto abatido Recuerdo a este piloto Un luchador excepcional que se distinguió en la operación fractura ¿Fractura? Me suena Duran de fractura sufriste una conmoción y pérdida parcial de memoria Fue una gran operación de repostaje y una de tus primeras misiones como fusilero El chabón no solo fue primerizo en las misiones sino que aparte al toque hicieron torta 428 metros dirección noreste Allá Mi análisis indica que la única opción es un lanzamiento Puedo lanzarte hasta el otro lado ¿Estás seguro BT? Es una locura No estoy programado para la locura Creo que voy a necesitar cartoncillos nuevos Lo apunto para el próximo envío de suministros Richter, aquí Blisk Ya, dice Richter Bueno, ¿dónde estamos? Es el jodido piloto intenta usar la baliza Acaba con él, cuento contigo Aquí Blisk, corto Eh... Seguridad, ¿quién están? Todos a la baliza, encontrad al Kleinemann Kleinemann Glasmich nicht hängen Recibido, Zulu 1, Kilo 1, proceder A los desplegas, soldados en tierra, adelante Tendré que poner el jugo ya en inglés Solamente para poder disfrutar las cosas que dicen en inglés En... inglés En alemán De buena manera y no Como lo que parece No sé, no sé ni qué inglés es, la verdad que Mierda, están todos lados Yo me intento cubrir... A toda costa Espero que no se ven el alumno posible Que no lo ven No, dejate joder, ¿qué mandas? No no, chau, chau, chau... No, chau, chau, chau... Chau, chau, chau No voy Verán acá, no, chau, no ciro No... no, no, no... No, no, no... Pichos de mierda Alfa 1-4, enviamos fuerzas de apoyo Llegada estimada dentro de 3 minutos No, no La concha de gervana Bueno, volvemos a donde Estábamos antes Adentro Ay, no, bichos de lordo Chao, 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 chao Dale, dale Vamos, vamos rápido No me puedo subir ahí Tengo miedo Bueno, pasa que ya lo No, la concha de gervana Que alguien me ayude, la puta madre ¿Tiró la garrapata? Sí, tiró la garrapata ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Llego desde ahí Chao, 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 chao Ah, hijo de puta ¿Llegan hasta acá? Ahí vienes, bien tras de mí Bien tras de mí Qué forro que sos Hay que apurarse, 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 apurarse Hay que darle con algo Porque si no, no va a ser mierda Morito una vez por todas Ay, Dios Bueno A esto me refería con que a veces las cosas se pueden poner complicadas En fin Nada, no nos quiero abrumar tampoco con tanta charla boba Sí, quiero tener un poco más de interacción respecto a juegos que realmente les gustaría ver O cosas que les gustaría apreciar Que sé yo, no Volvo al tema de Jabzabtikai Jabzabtikai es un juego que juega Nadie le hincha las bolas, está perfecto Capaz No sé El tipo de juego No sé Ya va, no importa No viene al caso Ya veremos Cómo sigue todo La verdad que este nivel viene bastante bien Esto va Voy a Ahí la Chao, 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 chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Duel take Double take La conchita hermana Que hijo de puta Me pego un cagazo Bueno, hay algo más acá Uh, si el R Vamos con nuestro famoso R-201 De multiplayer que la verdad que la tenemos bastante atrada Con este bichita ¿Qué dice? Ahí está, ahora sí Double take Doble take ¿Cuál le pusieron eso? Bueno, ahí tenemos Tenemos gente de apoyo El piloto puede estar intentando transmitir desde allí Duelvo 1-6 a Richter Intenciones del piloto desconocidas Puede que esté intentando alejarnos del titán Negativo, concentraos en el piloto Tengo otros planes para el titán Bueno Usa las mal de BT Yo te voy a... Ahí tengo que irse ¿Esto es lo que tengo yo? Cold War Me gusta el nombre Bueno Bueno Creo que ya está todo No sé si había más No sé dónde mierda queda Acá Divino Bien, tú manejas los controles Mueve el disco al extremo derecho Para que quede a tu alcance Bueno, como lo iba diciendo también Eh... Queremos... Queremos... Queremos primero darle la bienvenida Nuevamente triunfal A... A Gambo Que... Que vuelve... A nuestras filas Dos Típico Spaglin De IFT Repirando refuerzos Hubo... Hubo... Hubo mucho movimiento El mismo tiempo así que... Uh... F*** No es un Hattlet 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 Uhhh... Bien... Bueno... Ahí está Deberíamos bajar ese No... Tomáan... No es un Hattlet No es un Hattlet Ya voy, ya voy a PT Así que no, es verdad Vuelve Gambo No van a tener que soportarme solo a mí ahora No van a tener que soportar a los dos Espero que la elocuencia de De él sea Levemente desagrado Igual vamos visitándolos acá Alfa 21, situación, responde Vazun Teufel Vazun Teufel Han llegado pelotones en Pipitán Solicito asistencia Si, ya voy, vete Después de la misión De la otra vez En que tuvimos que Saltar Entre tiempos Haciendo warps y cosas mega raras Digamos que ya estamos un poquito más duchos ¿Tirolinas? ¿Saltad por la tirolina, vamos? ¿Qué hay acá? Una Gravito Estrella Ah, yo decía Giro Estrella Se llama Gravito Estrella Es el peor nombre del mundo Pero no importa Nadie diga nada Es un nombre horrendo Pero chata Y has perdido el blanco Y la vida y algo más Muñeco Bueno No sé qué es Hammer time Atacando a infantería hostil Uh Qué grande, vete Adentro Van cayendo De la mejor manera, eh Esta misión Viene muy, muy bien No quiero cagarla tampoco Pero bueno Necesitemos Otro ¿Esto es lo loco? Bueno, malo Yo me sé como pueda Pero No, esta arma no es Necesito Esta Aquí más, ahí Topo de arriba Capum Ya estamos, ¿no? Sí Buenísimo Estoy en racha Estoy en racha No estoy detectando fuertes vientos ¿Quieres que investigue Estas rachas que has percibido? Ay, vete, vete, vete Muy divertido, vete Muy divertido Eso parece Y ahora tengo que Ah, instalar ¿Qué le van a hacer? ¿Instalarlo? ¿Cómo no le lanzacohetes es eso? Siempre me gusta Actualización de misión De protocolo 2 Reemplazar módulo ¿Cuántas horas tengo? El conector del módulo Está en lo alto De este disco Se requiere al fumando Combinado con escalada Este rifle De doble Oh, otra vez La mano La mano es genial Ah, la concha de oro Bueno Upa Vamos a darle Atomos a esto No, este arma no Porque necesito que sea rápida Tibi, 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 tibi Bueno Eso fue Bastante Bastante Vamos a ver Bastante Conveniente Esa es la palabra que buscaba En fin Nada Ya hemos hablado de tantas cosas acá Que No sé Qué me queda decirles ¿Vos has estado escuchando, verdad? ¿Quieres ser un héroe? Muy bien Vamos adelante Ven a por mí Aunque si fuera Tú intentaría tanto ser un héroe Vivirás más Para ¿Qué estás loco? Ya está buena La verdad me gusta El diseño de carga Es similar a otra Que existe en la realidad Que tiene Un cargador En la parte de atrás De De la culata Creo que si hubiese dejado pasarlo No hubiese pasado nada No hubiese tocado Hipótesis El disco se reorientará Automáticamente Una vez instalado Hipótesis Esto puede volar al carajo En dos segundos Claramente Lo que dijo Petain Bueno venimos con un buen tiempo Ya debemos estar cerca del final Venimos con un buen tiempo Uy la concha de la hora Se me fue a la garganta A ver Qué grande la manito de BT Ahora sí Vamos a mandar el mensaje a la flota Vamos rápidamente Opa 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 Qué es ese ruido Suena como supera No sé Es la versión De 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 tiburón De Ah Pichos de mierda Hijo de mil Anomalía Posible titán enemigo Anomalía Busco alguien para un ascensio También busco a alguien ¿Dónde está? En vuestra mano está Hace uno u otro ¿Tengo uno solo? Si luchar Esa es la diferencia Toma Atención Detecto daños en el armazón Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Ahí está Tu escudo Te va a proteger de mí Puede estar pasando Te va a pasar Que usar Una vez Una vez Es un solo golpe me parece El lag Uy la puta madre Registar Con un traje Tiene un traje también De ¿Cómo se llama? Ord No sé No 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 Me río mucho Me causa mucha gracia Cuando el flaco este En español Habla en En alemán Me causa mucha gracia Si la verdad que pega fuerte Pega bastante fuerte Hijo de mi puta Voy a hacer esto Si me tengo que caer acá Lo voy a tener A tiro En breve No Yo disparo Thermaig Digamos que el Thermaig siempre Tiene acá ¿Qué? Toma 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 Ay Dios Che no nos llevó nada Esta misión La verdad que la hicimos Bastante rápida Que buena onda Nada Quiero agradecer Que me hayan escuchado Todo este tiempo Yo sé que es re Denso Soy re Denso Pero Ah Es mi forma de De decirle las cosas Simplemente atrás de un video Igual quiero que se queden Mucho más Porque Hay Hay mucho para ver todavía Todavía faltan cosas Faltan regalos Faltan Faltan tantas cosas Que quiero que Experimenten junto a nosotros A ver Bien Estamos funcionando Grannier activa A la orden Secuencia de transmisión activada Dario que va a actuar como piña Funciona Alimentación de transmisión al 25% y subiendo 25% 60% Todo bien 60% Casi lo tenemos 80% Potencia de señal al máximo Listos para la transmisión Retransmitiendo los datos Esperando respuesta Espero que aún quede alguien ahí fuera Vale Comandante Sara Briggs Bien ¿Qué ha opinado Sara? Sí Comandante Briggs Después de Sara Gufran En Battlefield 1 Tenemos a Sara Briggs De este lado Enviar los datos A la flota aliena Recibido Me alegra ver que habéis sobrevivido ahí abajo Recibiendo los datos No gente Lo logramos Ya saltamos a Dos pasos Desde el final Uff Bueno Nada A todos ustedes Les agradezco Les mando un abrazo Y les dejo con el final De capítulo de hoy Hasta luego ¿Lastimosa te conectó a un fusilero? Sí No había otra alternativa Entendido Te conectaremos a un piloto cualificado Objeción Cooper es mi piloto Nuestra eficacia de combate actual es superior al 90% Permiso para mantener la conexión No es que tengamos muchas opciones, BT Permiso concedido Es todo un halago viniendo de una máquina Gracias a tus datos sobre el arca Localizamos su perfil de energía en una base de IMT Aquí, en Tifón No tenemos tiempo ¡Vamos!